Hay que ser constante, tenaz y abrirse a otros puntos de vista, preguntar, pedir apoyo y si te lo niegan, que es muy seguro, pues busca a quien más y busca y busca y busca y vas a encontrar. Así define su trabajo y entrega Carlos Adrián Montaño Hurtado, un joven creador del primer prototipo de motocicleta colimense, que el próximo mes de octubre buscará poner en alto a nuestro país y por supuesto a Colima, pues participará en el Campeonato Mundial de Constructores de Motos Custom que se realizará en Alemania. Sí, de una motocicleta custom y en la que le he dedicado mucho tiempo de mi vida, por mero gusto, pero ahora está resultando algo más trascendental, que es el hecho de que nos inscribimos al Campeonato Mundial de Constructores de Motos Custom y pues estamos buscando la manera de llegar hasta Alemania, pues ya es muy cerca la fecha, mi salida es el 23 de septiembre. Carlos Montaño refiere que consolidar la motocicleta representa un gran esfuerzo, que comenzó desde hace aproximadamente 15 años como un compromiso académico. Desde que comenzó con un trazo, una clase de diseño en la Facultad de Arquitectura, y no era una moto, era una idea de una forma, un concepto abstracto, hice una escultura de aluminio y con el tiempo yo ya me dedicaba a hacer piezas para motos, decidí esa escultura, convertirla en una moto, y pues sí, la convertí en un dibujo, pero después de hacerla real fue donde comenzaron las complicaciones técnicas, porque no me quedaba bien alineada. Entonces, después de muchos intentos fallidos, encontré una solución para lograr que el bastidor quedara derecho. ¿Quién diría que este tema de tesis de Carlos Montaño le llevaría a involucrarse como participante a la decimotercera edición del Campeonato Mundial de Constructores, en la que México participa por primera vez? Esto significa hoy un gran reto, y por ello pone todo su empeño en la perfección de su creación entre 10 y 12 horas diarias. El prototipo de motocicleta custom que Carlos ha creado se distingue por priorizar la estética, pero también la óptima funcionalidad. El creador afirma que lograrlo significa un camino de aprendizaje, que involucra incluso vencer las propias limitantes que a veces frenan nuestra creatividad. De entre las dificultades, la primera es el autosesgo, el temor que tengo, el dudar de lo que estoy haciendo, el procrastinar, tomar decisiones. La segunda dificultad ha sido en cuestiones técnicas, porque aquí Colima no es industrial, entonces he buscado muchos talleres con quienes apoyarme. Y dificultades en cuanto a la elaboración de la moto, es que son tubos curvos de ser inoxidable, y tiene su dificultad lograr hacer el rolado, y además de esto que el inoxidable como va desnudo, no lleva pintura, entonces los errores sobre el metal se notan. Uno de los autores más leídos en el campo del desarrollo personal y profesional, Paul J. Meyer, afirmó que la productividad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un compromiso con la excelencia, planificación inteligente y esfuerzo concentrado. Tomándolo como referencia, es la descripción del trabajo realizado por un colimense, que entre el 1 y 7 de octubre próximos, competirá por la estafeta mundial en la versión europea del Campeonato de Constructores de Motos Custom. El competidor siempre lleva en la mente el campeonato, ganar. Esto nos enorgullece y motiva, por ello no está de más aportar un granito de arena. Recordemos que la moto va a Alemania, podemos realizar donaciones económicas. El perfil de Facebook y el canal de YouTube es Cielo Rojo Garage. Por cierto, es la primera ocasión que nuestro país participará en el campeonato. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.